El es Juan Luis Amador Jacinto Orbe, es un joven deportista que practica el triatlón desde hace varios años. Ha participado en competencias municipales, estatales y nacionales, donde ha obtenido primeros lugares gracias a su esfuerzo, disciplina y constancia. Estudia en la Escuela Superior de Cultura Física y Deporte, en el Centro de Desarrollo Regional de Educación Superior en Acapulco. Recientemente participó en el triatlón Acapulco Cabo Marqués, donde obtuvo el segundo lugar en la categoría olímpica, que consiste en 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo. Además de haber participado en el mes de agosto en dos competencias en la Ciudad de México, en el evento regional acuatlón, Teoloyucán, donde obtuvo el primer lugar y el tercer lugar del campeonato nacional triatlón, experiencias que lo dejaron con un buen sabor de boca. El cual competimos en un acuatlón en el cual consistía en correr dos kilómetros y medio, nadar 500 metros y rodar y volver a correr dos kilómetros y medio, el cual celebró en la Ciudad de México, en un municipio que se llama Teloloacán. Fui el primer lugar general y de mi categoría, el cual se obtuvo, bueno ya lo veníamos trabajando desde hace meses, el entrenamiento. Fue un evento preparativo, el cual llegamos con muy buena forma y se dio el resultado. La preparación, como en todo, es muy difícil y muy dura. En este caso trabajamos mucho aquí en la alberca y en la pista de tartán, en la UDA. Muchos intervalos de velocidad para poder agarrar el ritmo y en este caso, como fue en la Ciudad de México en la altura, ya tenemos un año y medio trabajando con el profe Lenín, un método nuevo para mí, para la forma de cómo trabaja él, pero la verdad está muy encantado, es muy específico a lo que siempre yo busco en mis competencias. Se celebró el Duatlón de la Ciudad de México, que es un evento del serial premium de la federación en cuestión de Duatlón. Se llegó la participación en la categoría 18 a 24 años en la modalidad de sprint, el cual consistía en dos kilómetros y medio corriendo, 20 kilómetros de bici y otros culminando con dos kilómetros y medio de corrida. Procuramos llegar cuatro días antes al evento para poder aclimatarnos, tanto para el frío como la altura, ya que la Ciudad de México se encuentra como a dos mil metros de desnivel del mar, pero sí, nos ayudó mucho el haber llegado antes y poder entrenar un poco y aclimatarnos. El Duatlón se celebró en la Ciudad de México, en el interior del parque de Chapultepec. Se rodó en reforma y se volvió a correr en cierta parte en Chapultepec, justo atrás del Forosol, me parece que es. Sí, terminé en tercer lugar de mi categoría, el onceavo general del evento sprint, con un tiempo de 54 minutos. Con esos resultados, Juan Luis obtuvo el pase a los Mundiales de España y Suiza en el acuatlón y triatlón, que se llevarán a cabo el próximo año. Además de ser un deportista destacado de Guerrero, es consejero estudiantil en el campus Llano Largo y a través de él, sus compañeros hacen propuestas y atienden sus demandas como estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. ¡Gracias!